Ok, Juanca, entonces tenemos el primer acorde, Sol, Si, Re, luego subo una tecla a cada dedo, solamente subo el pulgar, luego bajo meñique y pulgar y índice, estos son los primeros, luego sigue el primero, el primerito que hicimos, subo otra vez una tecla a cada dedo, subo solamente el pulgar, y ahí ya no voy a hacer el de bajo meñique y el de bajo pulgar, sino que vuelvo otra vez el del comienzo, vuelvo otra vez a subir, meñique, el de la mitad y este, una tecla nada más, listo, este es el primer renglón, ahora el segundo renglón, el segundo renglón es Sol, La, Do, Re, vuelvo al La, ahí tengo que tener esa abertura, luego voy a hacer La tres veces, La, 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 Sol, Mi, otra vez Mi, Sol, La, La, Do, Re, La tres veces, Sol, Mi, eso, correcto, ahora cómo serían las dos, comienza a la izquierda, responde a la derecha, y cuando subo una tecla y una tecla, hago el La, estiro, anular al Do, Solita, luego hago Re, estiro pulgar, ahora bajo meñique, bajo pulgar, voy al La con dedo tres y bajo índice también, tres veces La, Sol y hermanitos, vuelvo otra vez al Mi, Sol, cuando toco este La, subo una tecla acá, dedo allá a la izquierda, vuelvo a tocar esta tecla y hago el La Do, Re, estiro anular, Re y estiro pulgar, eso, vuelvo al comienzo a la izquierda y La con dedo tres, tres veces, Sol, y acá puedo hacer solamente este acorde, o sea, subo una tecla y una tecla, esto es el primer renglón, el segundo renglón, el segundo renglón, comienza con este mismo, o sea, segundo sistema, subo pulgar, de ahí, bajo meñique, bajo pulgar, bajo índice, ahora es diferente, pongo anular al Sol sostenido, bajo índice y el pulgar queda igual, o sea que esta va a ser mi guía, vuelvo al primero del segundo renglón, La, Do, Mi, subo pulgar nada más, vuelvo al primer acorde que hicimos durante toda la canción, subo una tecla en cada dedo, eso, y ahora la derecha, la derecha es, terminé acá en el primer renglón, ahora voy a ir al Mi agudo, con chiquito, voy a hacer Mi, Re, Do, Re, Do, La, Sol, dos, uno, vuelvo a repetir el La tres veces, pero con dedo tres, sin mucha lógica allí, luego Sol, y Mi, otra vez Mi, Sol, La, es ir a anular al Do, al Re, Sol con dos, abertura, tres veces La, Sol, La, y Sol, porque el Sol es el arranque del primer sistema, entonces juntas serían así, hago hago, reto, y otra vez repito reto subiendo el pulgar, cuatro por una, La, Sol con dos, cuatro sonidos por un acorde nada más, bajo miñique, bajo pulgar, bajo índice, hago un La tres veces, luego Sol, y ahora voy a hacer Mi, y acá bajo Sol sostenido, Si, y bueno, si quieren vuelvo a tocar esta, solamente toca el acorde, luego le da espacio a la izquierda, a la derecha, y hace Mi, Sol, parecido al sistema primero, toco La, y acá voy a hacer La, Do, Mi, estiro a anular al Do, Re, y estiro pulgar, luego Dos al Sol, bajo la mano al primer acorde que hicimos de toda la canción, y toco La con tres, dedo tres veces también, Sol, y vuelvo a tocar La, y subo una tecla a cada dedo, que eso ya lo conocemos muy bien, y luego en el último instante, Sol, estudia eso por favor.